El diario Ciudad Valencia El diario Ciudad Valencia está cumpliendo 10 años Felicito la presencia que forma Comunicando El diario cuenta la historia de un pueblo y una nación Con palabras la memoria se escribe con devoción Periodismo de avanzada es el más comprometido con la verdad desbordada y análisis de sentido Defendamos su presencia frente al mundo desbocado que estimula la violencia volteando los renunciados